La Gobernación de Casanare adelanta una obra de construcción de un colegio en el municipio de Ato Corozal que beneficiará a 1.300 estudiantes. La construcción costará 3.400 millones de pesos y será entregada en un máximo de 8 meses. Estos estudiantes son sagrados. Queremos darle las mejores instalaciones para que tengan una educación digna y de calidad. Es de una gran importancia la culminación de esta obra, ya que esto implicaría el poder sostener a la población en edad estudiantil dentro del municipio. Con una inversión cercana de 3.400 millones de pesos y en un tiempo récord de máximo 8 meses, demostraremos que hablamos, es con resultados. A nuestro gobernador Dalí Lluvarrera por la muy buena atención, su diligencia, su buena intención que tiene para el municipio de Ato Corozal. Por eso terminaremos obras en Ato Corozal, beneficiando a más de 1.200 estudiantes, entre ellos niños, niñas y jóvenes indígenas, que verán cómo le cumplimos a la educación con paso firme. ¡Gracias a la vida, mi hermano! ¡Gracias a la vida, mi hermano! Gracias.